El Madrid ha ganado de sí mismo, el Madrid ha ganado y la Liga es nuestra, Madridistas, Liga 33, campeón Roberto, campeones, ahora sí, ya estamos, ya te puedes ir de la vida, ya te puedes ir, ya estamos, ahora sí. Campeones de Liga, tenemos ya la 33, estamos viendo en directo la señal desde la Rosalera, la piña de un equipo desde el primer día que empezó este campeonato hasta el final, un equipo, una sola unidad ha conseguido plantarse en la Rosalera y ser campeones de Liga, escuchamos a los jugadores del Real Madrid, a ver si podemos escucharlos, campeones, campeones. No le han regalado nada a este Real Madrid esta temporada, os recuerdo que tenemos todavía el sábado 3 de junio, Cardiff, pero vamos a disfrutar de esta Liga que ha costado, y ha costado de lo lindo, vamos a escuchar a los protagonistas, en cuanto se vayan metiendo al túnel de vestuarios, vamos a escuchar a Zidane en rueda de prensa, vamos a ver las mejores imágenes del partido, vamos a ver la llegada del equipo dentro de un buen rato a Cibeles, seguro que vamos a conectar dentro de muy poquito con la plaza de la diosa Cibeles para disfrutar junto con el madridismo de este título, un título de Liga que ha costado, hemos disfrutado y se lo merece, se lo merece el Real Madrid y se lo merece el madridismo madridistas que nos estáis viendo en Real Madrid Televisión, la Liga es vuestra también. Fue fenomenal, las votaciones y lo merecemos, sabíamos que era un partido difícil hoy, pero demostramos que somos un gran equipo. ¿Y a qué sabe este título después de 38 partidos luchando hasta el último minuto? Bueno, sabe mucho mejor, la última jornada, ganar el título, pues estábamos un poco nerviosos, como es normal, pero el sabor es mejor. Y otro gol de Cristiano, vaya final de temporada, ¿cómo estás? Muy bien, me siento bien, me siento con fuerza, me siento más fresco que año pasado en el final de temporada y muy bien, me siento muy feliz, ayudé al equipo en los últimos partidos, tanto en la Liga como en la Champions y ahora trabajar bien para la final de la Champions. Cristiano, gracias, disfrútalo, felicidades. Cristiano Torres que empieza ya a entrevistar a los jugadores, a los protagonistas, lo ha dejado claro, ¿no, Cristiano Ronaldo? Parte del sí. Está mucho más fresco que estas temporadas, la gestión, el método de ese hombre que vemos ahí, que se merece también, por supuesto, la admiración de todos los madridistas y ahora sí que sí, lo disfruta con los futbolistas. ¿Tiene Edith Zidane? No, y además, hay que decir, además de hacerlo en tiempo récord, es que es el equipo el campeón de los últimos cuatro que ha tenido en la Liga con menos derrotas. O sea, la infalibilidad que tiene este equipo es tremenda, ¿no? Porque además solo ha cedido, entre comillas, puntos en siete partidos, prácticamente en treinta. Perdóname, Torres, Alfonso, los cuatro protagonistas, ¿por qué? Bueno, yo creo que...